Las tradiciones salvadoreñas son diversas y muchas han quedado en el olvido, pero una de ellas está resurgiendo en las tierras de Atikisaya, distrito de Aguachapán. Le hablo de la herencia afrodescendiente en El Salvador. La Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños hacen un esfuerzo constante por dar a conocer sus orígenes en nuestro país, así también su cultura y gastronomía. Y es precisamente de la gastronomía de la que queremos hablar e invitar, ya que por segundo año consecutivo se realizará el Festival de la Cochinita. Este se llevará a cabo el próximo domingo 18 de agosto, en el distrito de Atikisaya. Para anunciar este festival, se realizó una conferencia de prensa en la Embajada de México en El Salvador, ya que ambos países poseen regiones donde se elabora este delicioso platillo que posee historia arraigada a la cultura afrodescendiente. La Cochinita Afro-Atikisayense. Este platillo con su rica combinación de sabores, olores y técnicas, es una manifestación de la creatividad y visilia de nuestros antepasados, y una prueba tangible del legado afrodescendiente. Este guiso, más que un alimento, es un símbolo vivo de la identidad afro-atikisayense. Somos herencia de un legado africano en El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicaciones, a los creadores de contenidos, a la gente de TikTok, a todas las personas que han venido y hoy van a visibilizar este legado que hoy estamos presentando. Más que una gastronomía, es agradecer a las portadoras, a sus familias también, por apoyar y ser parte de este proyecto que desde el año pasado inició. Este es un proyecto de impacto, es un proyecto a largo plazo y lo que buscamos es que estas medidas de salvaguardia también puedan preservar este patrimonio en las nuevas generaciones. Gracias. La cochinita es el platillo más típico de atikisaya. Es elaborado principalmente con la cabeza del cerdo, adobada, especiada y agregando diferentes aderezos. Además de ser horneada por más de 12 horas. Normalmente es acompañada de arroz y pan. La preparación de este delicioso guiso se ha mantenido en el tiempo de manera ininterrumpida desde hace unos 300 años. Según la historia de las familias atikisayenses, que de una generación a otra han preparado y transmitido la receta de este arte culinario. Bueno, este 18 de agosto te esperamos en Atikisaya, Huachapán, frente al Palacio Municipal. Tendremos la degustación del platillo de la gastronomía afro-atikisayense, la cochinita. Así que los esperamos ahí frente al Palacio Municipal. Vamos a encontrar música en vivo, el juego de la lotería, visitas guiadas para que conozcan nuestro centro histórico dentro de lo que es Atikisaya. Si usted desea disfrutar de esta deliciosa herencia gastronómica, le invitamos a que pueda asistir este próximo domingo 18 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, al segundo festival de la cochinita, donde además de gastronomía habrán diferentes actividades culturales, música en vivo y recorrido por todo el distrito de Atikisaya. Para este es El Salvador, Brenda Granados.